Falcón Ripón, la cartelera musical de Venezuela. En la posición número cinco. No podía darte el cielo con su azul, pero llegué muy tarde y me preguntó ¿Dónde andabas tú? No podía darte el cielo con su azul. No podía darte el cielo con su azul, pero llegué muy tarde y me preguntó ¿Qué puedo decirte para hacerte regresar? No puedo encontrar un puente hasta tus manos, ¿Dónde está Noel? ¿Dónde lo dejamos? No puedo encontrarlo entre tanta oscuridad. Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime 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 ¿Dónde estás? Falcón Ripón, la cartelera musical de Venezuela En la posición número, en la posición número, número uno Te tengo a ti, a ti Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo Y todo este tiempo he perdido Lo que tengo a ti, a ti Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo Deseando que vuelvas conmigo Lo que tengo a ti Falcón Ripón, la cartelera musical de Venezuela Síguela, arroba Falcón Ripón